Páscula come Piquera y muere Piquera y muere Tu si quieres turdo Buenas Pablo Venga Pablo Venga todos para arriba Pero dice lo que no te ha oído No es punto No hay que avisar Segunda parte 2-2 Y punto de los pollos Van 3-2 Guille cuando muera grita loca Punto de Valar Empate 3 Guau vaya hostia de Hugo Guau refuge Guau Venga Guau 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 Casal 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 si quede en el patio sería lo bueno ¿cómo va? no, no, pato el cuique, bien no, no, pato el cuique, bien no, pato el cuique ¡buena, pato el cuique! ¡buena, pato! Mario, o sea, está matando a tu ando muerto